Hola, ¿qué tal? Fanáticos y fanáticas de nuestro canal. Bueno, hoy nos han convocado en el Partido Socialista en Santander y hasta aquí nos hemos venido. Es el inicio del nuevo curso, la nueva temporada política, por así decirlo, porque ya está aquí el otoño. Es vital que si Gema Igual quiere que el presupuesto municipal no solo lo voten sus 14 concejales, pues que tenga que escucharnos. Y si Gema Igual de verdad quiere construir un Santander entre todos, deberá contar también con las propuestas que le propongamos desde el Partido Socialista. Y esa va a ser nuestra línea de trabajo durante los próximos meses, proponer todo aquello que Santander necesita, denunciar todo aquello que no funciona en la capital de Cantabria y tender la mano para hacer juntos aquello que es imprescindible para que Santander avance. Somos concejales y concejalas del Ayuntamiento de Santander, representamos a los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, pero sobre todo queremos aportar toda nuestra capacidad, queremos aportar todas nuestras ideas y queremos aportar todo nuestro talento para mejorar Santander. Santander representamos a muchos vecinos que confiaron en nosotros para cambiar esta ciudad. No podemos hacerlo desde el gobierno, pero vamos a aportar todo lo que esté en nuestro alcance para que Santander deje de perder el tiempo y deje de estar paralizada. El Partido Socialista somos la única alternativa al desgobierno de la alcaldesa, al desgobierno de Gema Igual, a la que le da absolutamente todo igual, todo lo que suceda en Santander le da igual a la señora Gema Igual, y somos la única posibilidad para todos aquellos que quieren acabar con 50 años de gobierno de los mismos. Somos los únicos que podemos llevar a cabo el cambio en Santander en el año 2027, pero la ciudad no puede esperar tres años más. Por eso, como les digo, mano tendida y propuestas para que Santander comience a avanzar y dejar de perder trenes y oportunidades de desarrollo económico, social y cultural en la capital de Cantabria. Porque por encima de todo, por encima de los partidos políticos, está Santander y por eso, desde el Partido Socialista, tendemos la mano para hacer de la capital de Cantabria una ciudad mejor y un lugar donde los santanderinos se sientan orgullosos de vivir y que sea también receptora de visitantes que reciban los mejores servicios públicos. Y a partir de ahí, estoy a vuestra disposición para responder a cualquier cuestión, a cualquier pregunta o tema municipal que ya os pueda llegar a interesar. ¿Se puede explicar un poquito las emociones que comentabas con el pleno, sobre el teatro municipal y el teatro de la ciudad? Sí, lo llevábamos, a paz lo llevábamos en el programa electoral. El teatro municipal es, yo creo, una necesidad que tiene Santander. Como bien saben, desde que se demolió el teatro Pereda, no disponemos en la capital de Cantabria de un teatro municipal, como sí tienen, por ejemplo, en Torre la Vega. Y creemos, además, incluso hasta el espacio en el que tienen que desarrollarse. Nosotros entendemos que hay lugares en Santander que están francamente abandonados, algunos que son imágenes hasta de guerra con edificios tirados y con solares totalmente abandonados e infestados de ratas, como puede ser la zona del Cabildo. Y allí hay una gran almendra central que el Partido Popular, en su momento, dijo que debía haber un concurso de ideas para ver qué se podría desarrollar en ese espacio. Y nosotros entendemos que ese es el lugar idóneo para desarrollar un teatro municipal en la capital de Cantabria. Y respecto a la renaturalización de los patios, también lo llevábamos en el programa electoral. Fue, además, uno de los proyectos que más simpatías atrajo en los ciudadanos de Santander. Se nos lo trasladaron los centros escolares y también los padres y los alumnos. Es, francamente, tan sencillo como renaturalizar los patios que en estos momentos están convertidos en monumentos al hormigón, que es lo que le gusta al Partido Popular. Hacer espacios llenos de hormigón sin zonas verdes. Y nosotros esa renaturalización de los patios que queríamos desarrollar en colaboración con los ANPAS y con los centros educativos, pues que permitiesen no solo que durante el horario escolar los alumnos pudiesen disfrutar de un espacio naturalizado, sino que también esos espacios se abrisen por la tarde para el uso de los vecinos y de los barrios de Santander y que tuviesen lugares seguros y lugares donde hacer comunidad y disfrutar de su vida ociosa. Así que esas son las dos propuestas que lanzaremos en el mes de septiembre, aunque las iremos anunciando también debidamente, pero el resumen, Ángela, muy mucho, es el que te acabo de trasladar, que está en el programa electoral, como dijo. ¿Y el plan general en qué punto está ahora? ¿Por dónde hay que empezar a trabajar ahora? Pues el plan general, como bien saben, en la legislatura pasada, cuando la Concejalía de Urbanismo la llevaba el Partido de Ciudadanos, ahora desaparecido, en ese equipo de gobierno que formaba el Partido Popular, elaboraron un proyecto que se llamaba Santander Habitat Futuro, un proyecto en el que el Partido Socialista participó de manera activa y un proyecto que entendíamos que era la base sobre la que trabajar el plan general de ordenación urbana necesario para la ciudad de Santander. También no engaño a nadie cuando digo que la alcaldesa no estaba de acuerdo con ese proyecto de Santander Habitat Futuro y está tan claro que no estaba de acuerdo con ello como que ha decidido romper toda esa documentación y empezar de nuevo. Por lo tanto, lo que hemos hecho durante los últimos cuatro años lo ha perdido la ciudad de Santander porque el Partido Popular ha decidido obviar toda esa información, todos esos datos y todas esas opiniones de vecinos y de colectivos para desarrollar el Santander Habitat Futuro que permitiese después el plan general de ordenación urbana y ahora mismo lo único que hay es absolutamente la nada. En estos momentos no tenemos el plan general de ordenación urbana siquiera comenzado y mucho me temo y ya os adelanto que a lo largo de los tres años que quedan tampoco se podrá aprobar un plan general de ordenación urbana en Santander porque los tiempos son los que son y si la alcaldesa hubiese aprovechado esa documentación previa sí que podríamos haber iniciado los trámites pero como ha decidido empezar de cero pues tendremos que esperar hasta la legislatura que viene para que haya un plan general de ordenación urbana en Santander. En cuanto al recinto febrero, que por la semana pasada se va a entrar y se opone porque considera que puede afectar a la fauna que hay allí. No sé si podría instalar un dato más de dónde se podría ubicar que no afecte a los animales o qué prohibición también se hace. Bueno, yo la verdad que he escuchado hoy en los medios de comunicación las declaraciones del representante de ese overlife y quizás haya hecho una valoración rápida de la propuesta que hacíamos desde el Partido Socialista y que queríamos que se estableciese ese recinto ferial en lo que es la fase 2 de las llamas que está por hacer. En el año 2024 hay muchas formas de desarrollar proyectos urbanísticos en nuestra ciudad. Hay una manera de desarrollar proyectos urbanísticos que ya hemos visto en el Partido Popular que es la de hormigonar absolutamente todo. Lo vimos con la fase 1 de las llamas, lo vimos con la plaza de Italia y tememos también que se pueda desarrollar en Molnedo o en los jardines de Piquío. Nosotros precisamente lo que queremos y lo que lucharemos por hacer en el recinto ferial de la fase 2 de las llamas es un proyecto moderno, un proyecto que sea verde, un proyecto sostenible y un proyecto que permita que haya un gran espacio, una campa donde se puedan establecer en verano las barracas, lo que son las ferias y los circos que se ponen en Santander, la Feria de las Naciones y demás eventos que se celebran en los campos después del salinero, pero que durante el resto del año sea un espacio perfectamente utilitable por el resto de ciudadanos y que se pueda desarrollar allí una actividad que esté muy conjugada con las zonas de parque, una zona naturalizada y verde. Yo creo que se puede perfectamente compaginar una cosa con la otra y en lo que emplazamos también a Server Life, al igual que a todos los vecinos y a todos los colectivos, es a que desarrollemos un proyecto conjunto para ese espacio de Santander y que estemos todos orgullosos de él, que no suceda como con la fase 1 de las llamas, que como digo, es un parque con demasiado hormigón en la opinión del Partido Socialista. Ahí en el año 2024, y repito, inicio con el principio, hay multitud de maneras de afrontar las obras y nosotros creemos que lo que se tiene que hacer ahí es una apuesta decidida por una ampliación del parque y que dentro de esa ampliación del parque se pueda desarrollar ese recinto ferial que no es otra cosa que un espacio de diáfano. La ampliación del parque iría del puente blanco hacia atrás, ¿no? La fase 2. La fase 2 más o menos iría desde donde termina el puente de areras, que es donde termina actualmente la fase 1 de las llamas, hasta prácticamente después de los campos de monte, del campo de fútbol de monte. Eso sería lo que es la fase 2. Después desde el campo de monte hasta prácticamente donde está, y voy a decir el negocio, pero para que todos nos entendamos, la taberna del herrero sería donde terminaría la fase 3 del parque de las llamas. Esas son las dos que están pendientes por desarrollar en Santander y yo creo que después de más de 10 años desde que se construyó el parque de las llamas, pues es el momento de afrontar, terminar ese parque de una vez por todas y utilizar, además, repito, utilizar algunos de los espacios que van a quedar allí disponibles para poner el recinto ferial. El recinto ferial, además, es que va a tener una muy buena comunicación porque tanto por los castros como por la zona de la S20, donde venimos reclamando durante hace mucho tiempo que se establezca una línea de autobús que circule por la Avenida Constitución, por la S20, para dar servicio a los vecinos de esa zona, también permitiría comunicar absolutamente a todos los vecinos y vecinas de Santander a través del transporte público con un recinto ferial que la ciudad de Santander necesita y que muchas otras ciudades en nuestro país ya tienen. Toda esa zona, ahora mismo, hoy por hoy, es privada, es zona agrícola. ¿Cuál es el planteamiento? Y hay allí un cartel, porque allí ha habido una regeneración medioambiental pagada por Europa, toda esa zona. Entonces, ¿sería acabar con toda esa explotación agrícola que hay allí? No tiene nada que ver. En estos momentos, la fase 2 de las llamas, la mayor parte, o por no decir la totalidad del territorio, de esa zona, de ese espacio, está fuera de orden. Y está fuera de orden, porque desde hace muchos años, cuando se decidió construir la fase 1 de las llamas, se estableció el criterio de que el crecimiento iba hacia la fase 2 y la fase 3. Entonces, esas zonas de la ciudad de Santander, al estar fuera de orden, están a un acuerdo en el Ayuntamiento de Santander para que se haya modificaciones del plan general y se establezca el uso que se quiera dar. Nosotros, en cualquiera de los casos, todos los usos que queremos que se doten en ese espacio son espacios de ocio, espacios de disfrute. Y además, a colación de lo que estaba refiriéndote, que fue como consecuencia del incendio, como saben, hace unos años se prendió fuego bastante zona de ese lugar, sobre todo por los plumeros que existían en él, que se quemaron. Bueno, evidentemente después hubo una replantación de plantas autóctonas, lo dice incluso hoy el representante de Seoper Light, pero eso no impide que pueda desarrollarse allí la siguiente fase del Parque de las Llamas. Como digo, nosotros creemos que el Parque de las Llamas tiene que ser verde y que ese parque alberga la posibilidad de tener un espacio diáfano en el cual se construya un recinto ferial que durante el resto del año, cuando no esté en uso por eventos o por actividades, se pueda disfrutar para que los santanderinos practiquen deporte o puedan disfrutar allí del aire libre. Mediante una expropiación a los explotadores ganaderos, que ahora mismo están explotando todo aquello de forraje y distintos cultivos para la ganadería. O es terreno, cuidado, no sé si es terreno de ellos o simplemente se utiliza. No sé si es terreno municipal ya o es terreno privado, pero todo aquello son zonas agrícolas. Sí, tendríamos que ver parcela por parcela cuál es la propiedad, pero evidentemente la Constitución Española establece que hay posibilidades de expropiar cuando vaya a ser de uso público y en estos momentos, repito, ese espacio está fuera de la ordenación urbana. Entonces, ya la ciudad de Santander proyectó en el pasado que en ese lugar se iba a desarrollar la fase 2 de las llamas. No estamos hablando de nada que no conozcan los actuales propietarios de las fincas que son privadas actualmente en ese lugar. Todos son conocedores del futuro que le esperaba a ese terreno de Santander, que era la construcción de un parque público en la ciudad de Santander. No hay dudas o nadie en Santander creo que se vaya a sorprender de que la fase 2 de las llamas se va a pasar por ese espacio de Santander. ¿En qué punto sabes si está avanzando el ayuntamiento de la ampliación de la fase 2 o está parado? En estos momentos el concejal del área nos decía que está por desarrollar y que dentro del desarrollo de la fase 2 de las llamas ellos entendían también que ese era el lugar idóneo para hacer lo que el Partido Socialista les proponía y por tanto se irán siguiendo todos los trámites urbanísticos para que el día de mañana tengamos la posibilidad de afrontar la renovación de ese lugar. Desde noviembre de 2021 la ciudad de Santander está en estado de emergencia por la basura. ¿Se sabe algo? Pues lo único que se sabe es que la alcaldesa no ha hecho absolutamente nada por acabar con esta situación de un contrato de emergencia. Como saben, en su momento el Partido Popular y la alcaldesa de Santander decidieron rescindir el contrato con la anterior adjudicataria y otorgar a dedo, que es lo que es un contrato de emergencia, la prestación de la limpieza y la basura en la ciudad de Santander, el servicio público. La verdad es que la alcaldesa dijo que iba para seis meses y ya van más de tres años. Entonces, pues a nosotros nos sorprende esta dejadez respecto a un servicio público y sobre todo nos sorprende alguien que se dice que vela por las empresas que haya quitado la posibilidad al resto de contratas de basura que pudiesen optar a la licitación de un servicio público esencial en Santander como es el servicio de limpieza y recogida de basuras de Santander. Pero además, hay cuestiones que todavía se han diriguido en el juzgado y también hay algunas cuestiones que ya hemos visto que nos están costando más dinero a los santanderinos. En estos momentos estamos pagando más dinero a la empresa que presta el servicio actualmente del que estaba prestándose con anterioridad a la empresa que se le recibió el contrato. Y eso tiene que explicarlo la alcaldesa porque además se le han quitado responsabilidad. Por ejemplo, la limpieza de las playas no le compete a la empresa publicataria limpieza de recogida de basuras de la ciudad de Santander. En estos momentos sabemos por declaraciones de la concejala y de la alcaldesa que tienen intención de sacar el pliego antes del final de año pero el final de año se acerca y todavía no tenemos ninguna información. ¿Qué respuesta ha habido ante la denuncia del festival fascista que se proyecta hacer en Santander? La respuesta que ha dado la alcaldesa de verdad que es inentendible desde el punto de vista de alguien que cree en la democracia y que respeta las leyes. En nuestro país la libertad de expresión tiene un límite y el límite es el código penal y en el código penal se establece que todas las declaraciones o todas las manifestaciones que sean abiertamente racistas abiertamente xenófobas y que vayan a encontrar las libertades individuales son perseguibles como delito penal. Las canciones que esos grupos están llamados a tocar en la ciudad de Santander incumplen el código penal incumplen la ley de espectáculos del gobierno de Cantabria y esa ley de espectáculos del gobierno de Cantabria da competencias a los ámbitos municipales para dar autorizaciones y retirar las autorizaciones. Si la alcaldesa conoce porque así se lo hemos trasladado desde el Partido Socialista que esos grupos neonazis que van a tocar en Santander pueden alterar la convivencia y pueden generar violencia y además incurren en delitos de odio pues si ya es conocedora tendrá que aplicar la ley de espectáculos y por lo tanto retirar la autorización. Si no quiere hacerse eco de lo que la ley de espectáculos establece existen otros ejemplos que han sucedido en nuestro país en un pueblo que se llama Seiza en la provincia de Zaragoza que sucedió algo similar al festival que está previsto tocar en Santander a finales de septiembre la alcaldesa de ese municipio directamente a través de un decreto de alcaldía prohibió expresamente la celebración del concierto. Por lo tanto la alcaldesa tiene varias herramientas tiene la herramienta de la fiscalía tiene la herramienta de la ley de espectáculos y tiene la herramienta de los decretos de alcaldía para impedir que se celebre algo en Santander que atenta y vulnera los derechos individuales y como digo es un generador de odio y posiblemente de conflicto en la capital de Cantabria. Esperemos que actúe nosotros le estamos dando unos días para que responda y se informe de todo lo que puede hacer y de todas las cuestiones que tiene a su mano para impedir que se celebre y si no desde el Partido Socialista veremos cuáles son las medidas que podemos adoptar para tratar de impedir que se celebre ese festival neonazi en nuestra ciudad. ¿Quién organiza? Lo organiza la Asociación Cultural Alfonso I. Bueno, ya hemos visto en muchas ocasiones qué tipo de eventos celebran. ¿De Santander? De Santander. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!